Me gusta ser tu abrigo, susurrarte al oído, nuestro amor infinito No es perfecto te digo, pero estás conmigo, realmente es una felicidad Y en la noche, y en el día, no conoce a alguien mejor que tú Te descibo, te has sorprendido, eres como una droga, una adicción Todo tiene sentido, cuando estoy contigo, retira toda mi abrigo Eres mi maravilla, tus labios me hipnotizan, con tu bella sonrisa de amor Con alegría, lo confrontaría, no podrán alejarme de ti Lucharía, espero que un día, toda esta armonía, es mejor tu a ti Estarte en mis sueños, mi máximo deseo, mi vida todo lo llenas tú Mi madre y la impaciencia, cada segundo cuenta cuando se trata de nuestro amor Estarte en mis sueños, mi máximo deseo, mi vida todo lo llenas tú Mi madre y la impaciencia, cada segundo cuenta cuando se trata de nuestro amor Mi estrella, mi dulce doncella, saber quisieras y existirán Y me encantaría, te imaginaría, te ingresas mi vida, fantasía real Mi madre y la impaciencia, cada segundo cuenta cuando se trata de nuestro amor